Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino más bien un video opinión acerca de una película que es muy espectacular que yo vi en el cine recientemente y en esta ocasión les voy a hablar de la película de Disney Dumbo y bueno, como sabemos Dumbo es una adaptación del cuento infantil clásico del mismo título escrito por Helen Averson y Harold Perr y bueno, y esta película el protagonista de esta película es un elefante bebé que es un elefante bebé que nace a partir de su madre en un circo y bueno, como sabemos uno de los actores principales de esta película son Colin Farrell que interpreta a Holt Ferrier el cual es un ex militar y además es uno de los... y es también a la vez un jinete del circo y bueno, y también en él lo acompañan sus hijos Millie y Joe bueno, está también Danny DeVito el cual interpreta a Max Medici el cual es dueño y maestro de ceremonias del circo en el cual nace Dumbo y bueno también está el antagonista, uno de los antagonistas es Michael Keaton el cual interpreta a un cruel empresario que bueno, compra el circo luego de que impresionara precisamente luego de que Dumbo y además como ya que se descubre que Dumbo es un elefante que puede volar se descubre que atrae la atención de este empresario y bueno, y compra el circo y también está Eva Green la cual interpreta a una... a una acróbata de circo francesa llamada Colette y bueno y bueno, y bueno, y esta se enamora de Holt y bueno y además, bueno, como yo ya les dije anteriormente esta película esta película trata de... tiene como protagonista a Dumbo que es un elefante bebé es un elefante cachorro y este y este bueno y cuando el circo está en mala posición es comprado por un parque de diversiones llamado Dreamland y este parque de diversiones y este parque de diversiones con el mismo circo hace actuar al elefante volador Dumbo y bueno y se descubre además por parte de Holt que este parque de diversiones tiene un oscuro secreto que es revelado y bueno y la parte que más me gustó de esta película bueno fue la parte final cuando Dumbo cuando Dumbo comienza a volar junto con los otros pájaros luego de que este y su madre vuelven vuelven a sus orígenes en África en una selva de África junto con los otros elefantes junto con y bueno y vuela y como les digo el elefante bebé vuela junto con los pájaros algo que aprendió precisamente en el circo y perdón y bueno y me pareció una película muy linda muy bella y espectacular además de emotiva y bueno y tengo ganas de comprar la pirateada para para volver a verla y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao y y y